Es una lagarta, perdón por esta pregunta, pero es lo que le están diciendo. Poder dirigirme a la población, a tu audiencia, para negar tajantemente de que yo soy una lagarta. Esta es, en exclusiva, la foto mejor guardada de la ministra Paola Lazarte. Vínculos con el empresario mexicano más hurgado durante los últimos días y con una mujer investigada por delitos penales que se habrían cometido en el mismo Ministerio de Transporte. Es la actual ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo. Y aparece sonriente junto a Jorge Negrete Pacheco, el empresario presidente de DPL Group, La empresa que ha hecho noticia toda la semana, pues se llevó a varios congresistas a un viaje con todo pagado a la República de China. Jorge Negrete apareció en China, está aquí, en el viaje congresal del escándalo. Abajo están todos los congresistas que recibieron gratis y que deberán ser investigados. Pero Negrete no se quedó solamente en el legislativo. Se fue hasta la más alta autoridad del sector que le importa y, en abril de este año, tuvo una cena íntima que muestra el privilegio de este empresario. Con la mismísima ministra de Transportes y Comunicaciones del Perú. No en el ministerio, no en una actividad oficial. Cual recordatorio de la época de Pedro Castillo, se reunieron en un lujoso restaurante con la complicidad de la noche. Y sin agenda oficial existente. Yo sí quiero devolverle, limpiarle la cara al ministerio, devolverle la confianza a las personas. Y además, me gustaría que me recuerden como una ministra que empezó a hacer reformas en su sector. Reformas en beneficio de la ciudadanía para llegarle los proyectos de manera más rápida y transparente. Este mexicano tiene un único trabajo. Ser el vínculo de las más importantes transnacionales de telecomunicaciones con gobiernos de Latinoamérica. Su poder económico quedó demostrado en los miles de dólares que costó regalar boletos y hoteles para cinco congresistas de la República. Una ministra del gobierno de Dina Boluarte tomando vino con un hombre con nexos directos a empresas transnacionales, que vino a Perú en abril para impulsar inversiones de privados en Perú. La mujer que aparece al lado de la actual ministra es nada menos que una viceministra del gobierno de Martín Vizcarra. Es Rosa Nakagawa Morales, viceministra de comunicaciones en 2017, nombrada por el entonces ministro de transporte Martín Vizcarra. Jorge Negrete Pacheco es íntimo amigo de esta ex viceministra. Quiero agradecer también y dar presencia a mi querida amiga Virginia Nakagawa. Virginia es una extraordinaria abogada del Perú. La actual ministra sería íntima amiga de la viceministra de Martín Vizcarra. Para negar tajantemente de que yo soy una lagarta. Un empresario que tiene como objetivo posicionar a empresas privadas de telecomunicaciones en países de Latinoamérica. Una ex viceministra actualmente investigada por el Ministerio Público por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible durante el gobierno de Martín Vizcarra. La ministra Paola Lazarte debería explicar esta reunión privada y fuera de la agenda ministerial. ¿Cuál foto oculta? ¿Estamos en un lugar público? ¿La foto está en redes sociales? No hay nada que esconder. ¿Prácticas castillistas? Por favor, ¿de qué están hablando? En esa reunión no se tocó ningún tema de Estado. Aquí hay una conversación de docencia e investigación. Todo lo demás es un mal intento por conseguir rating a partir de información tendenciosa en base a una simple fotografía y la fantasía de un reportero.